¿Se acuerdan cuando Paunovic llegó a Chivas? ¿Qué va a saber un serbio de fútbol mexicano? No decían unos, no tiene el talento para dirigir al Guadalajara, reclamaban otros, pero ¡oh sorpresa! En su primera temporada los llevó a la final y en dos torneos sumó 61 puntos. Ahora llegó Fernando Gago al banquillo y otra vez empezaron los cuestionamientos hacia el entrenador del rebaño. Pues señoras y señores, ya suman tres partidos sin perder, incluidas dos victorias consecutivas y eso que Chicharito aún no está listo. Parece que Chivas tiene con queso las quesadillas, pero no estoy seguro si sus chicharrones truenan para campeón. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final. El tema de administrar no lo pienso. Va a estar el futbolista que esté en disposición de jugar y el que vea yo que pueda jugar ese partido. Necesaria es esta victoria, la del miércoles, la del sábado, la del domingo, la del miércoles, siempre es lindo ganar. No pienso si ganando hoy nos viene bien para lo que viene, no, no. Esto es partido a partido, tratar de llevar, sabemos dónde queremos llegar, de la forma que queremos llegar y ese es el objetivo nuestro. Es otra competición, hay un viaje por medio, veremos cómo se recuperan, quién está disponible para jugar y a partir de eso analizaremos el rival. Y con respecto a qué competencia a las dos. No, no, no pienso si en una o en otra a las dos, la competencia, mientras tengamos posibilidades, tratar de aspirar a las dos. Hoy en Punto Final arrancó la Gagoneta. El Azteca será sede inaugural en el Mundial, costosa victoria roja y negra, se le acaba el tiempo a Herrera, eso y mucho más en esta bella edición. Y saludo con mucho cariño y mucho gusto a mi querido Suyón Laguna. Crack, ¿cómo te va, papá? ¿Cómo está, Jorjito, Jorjito, Ceci? Oye, espectacular, espectacular Toluca. No, hombre, estoy impresionado. Feliz cumpleaños, Jorjito. Muchas gracias por el tremendo regalo. Yo luego te doy también tu regalote, mi querido Suyón. Y también saludamos con mucho cariño a mi querido emperador Claudio Suárez. ¿Cómo te va, figura? ¿Qué tal, Jorge? Jorge, Murrieta, Ceci, Uyón. Felicidades, Mercader, por tu cumpleaños. Y bueno, feliz porque vuelven a ganar las chivas. Vuelven a ganar las chivas y me parece que lo hicieron bien. ¿O no? Toto Cayo, Jorge Murrieta. Toto Cayo, qué gusto saludarte. Gracias, hermano. Toto Cayo. Muchas gracias, Murrieta. Muchas felicidades. Gracias, Crack. Ojalá llegues a la edad que aparentas. Guadalajara es octavo de la tabla. O sea, ya estamos echando cuetes. Calma, calma. ¿No? La gagoneta, de veras, no manchen. No la caguen. No manchen. No la caguen. Bueno, y salimos con mucho cariño a mi querido Cecilio de los Santos, mi Ceci. Jorge Carlos, déjame darte un abrazo y un beso. Felicidades. Tú nunca la gagas. Oye, ¿cuántos hay que cumplir? Treinta y ocho, hermano. No, ¿de cuántos parezco? ¿De plano? Ya. ¿Cómo es, John? Saludos a todos. No, de verdad, rápido, rápido. Un saludo a toda la gente que nos ve en el mundo. Un placer estar con Claudio, con John, con Jorge también. Felicidades, hermano. Gracias, Crack. Y a darle gagoneta. Bueno, ¿va en serio? Lo vemos entonces en punto final. Primero la encuesta para que participen con nosotros. Ahora es Chivas aspirante al título en esta clausura 2024. Cuando dicen aspirante es serio candidato. ¿Sí o no? Hay 18 aspirantes al título. Serio candidato. Hay 18 aspirantes al título. Tocayo. No. Es serio aspirante. No. No. No, no es serio aspirante al título. ¿Y el plano? Tuvo un arranque, tornó bastante malo. Lo que pasa es que ha ligado dos victorias de manera consecutiva. A tu respuesta ve cómo te responde algo. El inicio fue bastante malo. Ve lo que ha ligado. A ver, oye, Jorjito, Jorjito Burrieta. Dime. Pero la verdad que no hay que ser tan agrio. Déjame que el agrio sea yo, Jorjito. Están a tres puntos de líder. Bueno, pero yo vi la tabla hace un ratito. O sea, tampoco hay que ser como que... Dí que es el octavo lugar. La verdad que como lo presentaste es típico de cómo veas el vaso, ¿no? No, son octavos. Medio vacío. Han perdido uno y están a tres puntos de líder. Medio vacío, medio vacío. Medio vacío. Y me parece que lo del chícharo fue una ventana de humo, ¿eh? O sea, presentarlo tan temprano, de verdad. Hay que vender playeras. Pues sí, pero... Hay que vender abonos. El tipo va a jugar hasta dentro de cinco meses. Por eso, anticipado entonces, no hay chachás. Está enojado, no entiendo por qué. No, Guadalajara anda bien. Y siempre, y debe ser contendiente al título, un torneo sí y otro también. Está igual de obligado. Yo opino que el América, aunque no se les exija parejo, ¿no? Porque a Guadalajara se le consecuenta. Y lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. Pero claro que está obligado al título y puede llegar a la liguilla y pelear. Pero te voy a decir algo. Se empieza a parecer al equipo de Paunovic. No. Poco a poco. ¿Te parece? ¿En cuanto a qué? En cuanto a dinamismo, en cuanto a la recuperación de la pelota, en cuanto al traslado, en cuanto a la idea de contragolpear cuando el rival le deja espacios. ¿Te digo qué noto yo? ¿Perdón? Un poco más de orden en este Guadalajara de Fernando Gago. Puede ser también. De Fernando Gago. Puede ser también. Un poco más de orden. Pero a mí me parece que en ese sentido, no, solidario, porque a la hora de la recuperación de la pelota, los tres volantes trabajan muy bien, los dos de afuera también. Aquí estamos viendo el resumen del partido. Digo, hoy fue infinitamente superior a un pobre San Luis que a mí me preocupa. Se desinfla. ¿Viste el partido, Ceci, no? Sí lo viste, ¿no? Sí, claro que lo vi. Porque es verdad que Chivas fue, pero no infinitamente superior. Pero en el segundo tiempo. A mí me parece que San Luis, en el segundo tiempo sí, pero en el primer tiempo San Luis cerró bien esa primera parte. Sí. Ahora, Chivas gana con dos penaltis, bien marcados, hay que especificar. Porque así que digas qué de llegadas tuvo, tampoco es cierto. Ojo, tienes llegadas. No tuvo muchas llegadas. Es verdad el dinamismo, es verdad la entrega, es verdad que corren y todo. Ahí estás de acuerdo conmigo. Pero la creatividad sigue faltando. Ahí estás de acuerdo conmigo. Pero no están llegando tanto. Emperador, este equipo a mí me gustó, se me hizo compacto y sólido. Y la forma de cobrar de Guzmán los dos penales habla mucho de la categoría de un jugador, directo y sin andar con brinquitos y tonterías. Él a hacer lo suyo. Me gustó el Guadalajara, lo digo en serio. Sí, a mí también. La verdad que lo estaba escuchando y digo, ay no, cómo son con las Chivas. ¿A poco no les da ese orgullo de que juegue con puros mexicanos, que gane, que juegue bien al fútbol? A mí me vale. Tuvo muchas llegadas de gol. Ahí estamos viendo las acciones donde muchos contragolpes. Esta que saca a Erick Gutiérrez es espectacular. Esa es de gol. Pues es imposible que detengas al rival, ¿no? El rival también tiene sus armas y San Luis a lo mejor ha bajado un poquito, pero es un equipo complicado. Y Chivas, para mi punto de vista, este partido lo jugó casi perfecto. Lo jugó muy bien, ya lo dijeron ustedes. Pero si no llegan, Emper. Con mucha dinámica, mucha recuperación. Y la verdad, cuando llegue el Chicharito, ahora sí que da más expectativas de que este equipo va a funcionar mejor. Ilusión. Ilusión, sí. Sí, ilusiona. Sí, ilusiona. Digo, tú en algún momento, a ver, John, cuando todos nosotros, el torneo pasado, le dábamos con un caño a Paunovic y a las Chivas, dijiste, este equipo puede salir campeón. Fue el antepasado. Fue el antepasado, no el torneo pasado, el anterior. ¿Te acordás de eso o no? Sí, pero, pues, sí, sí, cómo no. Pero este equipo, pues, es que es el torneo mexicano. No, ya lo sé. La verdad que estamos en el término medio, ¿no? ¿Qué no te gusta, Julián? ¿Qué no te gusta? Menos solos, menos solos. Los demás están todos para pelear el campeón. Pero, ¿qué no te gusta? O sea, hay cinco, hay cinco, yo creo que los tres, los tres grandes ahorita, o de moda, como diría el señor Trujillo, que es América, Rayados, Tigres, está ahí Chivas, está Cruz Azul y está Pumas. Sí. Y después los demás acompañan nada más, la verdad, ¿eh? No, pero a ver, Chivas en este momento tiene, en el partido del fin de semana contra Atlético de San Luis, once tiros, seis al arco. No es como que el Guadalajara no llegó en un duelo muy complicado contra un Atlético de San Luis. No, 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 no. A mí lo que me llama la atención, claro, acá hablamos de Guadalajara porque obviamente pues vende más, ¿no? Y le interesa más a la gente, pero yo, yo como Ceci, estoy preocupado por lo de San Luis porque es un equipo que a mí me gustaba mucho. Sí, pero estoy de acuerdo en que Guadalajara ha jugado mejor, Guadalajara tiene más dinámica, Guadalajara es un equipo que se preocupa por tratar bien la pelota y eso se agradece porque es el equipo más popular de este país y aparte, ya fuera de cualquier tipo de broma, al torneo le viene bien que Guadalajara esté bien, a la América le viene bien, al fútbol mexicano, a los equipos grandes les viene bien que un equipo de la popularidad de este, de este equipo. Y la grandeza. Y la grandeza, claro. Ande bien. Claro. Está callando bocas, Gagol. Y que Cruz Azul ande bien y que Pumas ande bien. Pongamos, Gagol está haciendo así a la gente, mira, pongamos, pongamos las, claro, pongamos las cosas, pongamos las cosas en el lugar. No, ha perdido uno. No, un juego. Pongamos cada cosa en su lugar. Una es, yo cuando él llega, dije, con el, con el verso de que iba a pesar a los jugadores, yo lo dije acá, lo vuelvo a repetir, no venga acá a comerme, me va a comer el verso yo de que vienes a pesar a los jugadores. No sea malo también. Para, esa es una. Tampoco es que esté callando bocas. Está a tres puntos de los líderes. Para empezar, que tiene un equipo competitivo y que tiene un equipo que lo va amalgamando poco a poco, sí. Sí, sí, porque te das cuenta que va dando pasos, no agigantados, pero va dando pasos hacia, hacia un futuro bueno. Después tendrá que enfrentarse a Monterrey, a Tigres, a Chivas, a, a, a la América, a Pumas. Tendrá que enfrentarse este tipo de equipos. A tu equipo. Ya le ganó. A tu equipo. Ya le ganó. ¿Me entiendes? Tres, dos. Ok. Su primera victoria. Entonces, por eso te digo, a ver, tendrá, tendrá que enfrentarse a este tipo de, al mismo Pachuca. Porque nosotros no hablamos de Pachuca. No era ningún flan. Nosotros, nosotros no hablamos. No era ningún flan atlético de San Luis. Ah. No. Era un rival competitivo. También quería tocar ese tema. Porque le sacan a Villalpando. Que para mí era el cerebro se le fue. No, no juega a Unai Bilbao. Pero no pasa por esos dos jugadores. Me parece que pasa. Murillo. Le sacan a Murillo también. Por la terquedad de querer salir jugando siempre. ¿Cuántas pelotas le robaron hoy? N. Se ve que hay multa, ¿eh? Si no salen jugando. Para. 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 No, pero es que a ver. Muy bien. Tan fácil. Tú lo has dicho infinidad de ocasiones. Pregúntale a Claudio. Si no puede salir jugando. Salta la línea. Tírala. Pregúntale a Claudio. Pregúntale a Claudio. Pregúntale para arriba. Vámonos. Sí, sí, sí. Pregúntale a Claudio. Pregúntale a Claudio. Pregúntale a Claudio. Pregúntale a Claudio. Pero Dios. Pregúntale a Claudio. Pregúntale a Claudio. Y Chivas los estudió bien. Pero claro. Estuvo presionando. O sea, es normal. Yo creo que el mérito de Chivas es el hecho de, el equipo de Gago no juega igual que el de Paunovic. Ha hecho varios movimientos interesantes. En la media cancha sacó al Oso González, que era el titular, para meter ahora sí al Pocho Guzmán, ¿no? Que no lo ponía. Y creo que ahora sí, Eric Gutiérrez, acuérdense que cuando llegó de Europa, llegó falto de ritmo y se veía mal. Y de compromiso, Claudio. Está jugando muy bien. El Nene Beltrán está jugando muy bien. El Piojo Alvarado sigue mostrando su nivel. Pavel Pérez está muy bien por esa banda. Y Ricardo Marín, o sea, realmente, y el hijo del Tilón Chávez, ¿no? Mateo, que está jugando también bien. O sea, realmente le ha movido ahí Fernando Gago. Y creo que ya metió su estilo, ¿no? A eso iba yo, a eso iba yo, Tocayo. ¿No les parece que ha quedado de ver, por lo poco que hemos visto del México americano, Kate Cowell, ¿no les parece que se vislumbraba en el panorama del Guadalajara un jugador de otras características? A mí no me termina de tener. No haré los tiempos que debería de tener. Perdón, John. Ahora, sí. Dale, dale, John. Es que me parece, me parece, Jorgito, que eres un poco exigente, ¿no? Acaba de llegar hace un mes, ¿no? Y ya quieres que ya sea la estrella de Chivas. Yo creo que hay que ser paciente. ¿No? O sea, la verdad que no puede llegar y ya. Lleva tres partidos. No sé, con todos los jugadores. Pero con todo, viene de otro país, o sea. ¿Y qué tiene? La verdad que no es fácil. Pero no llegó al Querétaro, John. Llegó al Guadalajara. Lo hemos visto. Lo hemos visto con jugadores que se acoplan rápidamente. Yo estoy con Jorgito. Y otros no se acoplan rápidamente. También. Yo creo que hay que ser paciente con eso. Yo estoy con Jorgito. Había mostrado cosas interesantes. Sí, pero además de eso, te voy a decir una cosa. El tipo normalmente, y no me dejan mentir ellos, juega de volante por izquierda. Es derecho. Pero ¿cuánto tiempo lo hemos visto pegado a la banda? Poco. Poco. Y eso es clave. ¿Por qué? Porque tú tienes... A ver, ¿cómo te digo? El jugador conoce dónde juega. Conoce la zona. ¿Me entendés? Y el tipo se mueve por ahí y lo han puesto de nueve. Lo han puesto de centro del atero. Están las jugadas, Ceci. Llega a todas, aparece y puede fallar sin ser centro delantero. Por izquierda, el desequilibrio se percibe cuando toma el atero. Sí, sí, sí. Creo que es un jugador diferente que también coincido contigo. Debería mostrar más. Yo creo que sí. Con acuerdo. ¿Por qué? Pero medirlo en tres partidos y medio, no creo que sea... Yo creo que son equipos en los que tienes que demostrar lo que tienes desde el minuto uno de juego. ¿No? Me gusta la exigencia. Llegas a Querétaro y bueno, pues tienes tiempo de aclimatarte porque no pasa absolutamente nada. Pero no ha hecho mal. O si vas de San Mazatlán. No, pero yo esperaba más equilibrio. Esperaba un tipo más encarador, un tipo que llegara a línea de fondo. Ahí está el ejemplo de Eric Gutiérrez también, Jorge. A eso iba también. Lo mataban en el torneo pasado. Y ahora está estableciéndose. Así como espero más de cada vuelo, te doy buena, John, que ha resurgido. Pero hay un detalle, Tocayo. Perdón que te interrumpa. Pero tú estás de acuerdo que llegó sin ritmo. Me acordé de algo que por cierto... Y con poco compromiso me parece. No sé si ya lo convenció. Hay un detalle, apenas lo acaba de declarar terminando el partido contra Atlético de San Luis. Y dijo, jugué lastimado el torneo pasado, tenía facitis plantar. No estaba físicamente bien y el técnico me ponía a pesar de que yo no me sintiera en condiciones. Se echó este... Sí, y luego repató haciendo el comentario. Con Gago sí entiendo los movimientos que tengo que hacer. El yo sí entiendo con él es con Paunovic. No tenía ni idea. Evidentemente. Entonces, si está jugando lastimado con facitis plantar, entendamos algo. Erick Gutiérrez no estaba al 100%. O sea, también conozcamos ese contexto que es importante por parte de él. Ahora, si hubiera tenido un poco más... Hay muchas cosas que no sabemos, a eso me refiero. Hay muchas cosas que no conocemos, ¿no? De lo que pasa dentro de todos los días. Por eso creo que hay que ser pacientes. No, claro. Es bien fácil agarrar y matar. Claro. Pero a ver si John le alcanza para dos torneos al Guadalajara. Porque recuerden que no solamente es una competencia. Anda en un par en este momento. Ah, buena pregunta, ¿no? Pero estos equipos deben armarse para eso. Yo creo que todavía le falta un poquito de banca a Chivas. No sé, el emperador conoce más las entrañas. Yo creo que le falta. Porque si tú volteas a ver, hoy estaba Marín, por ejemplo, mi querido emperador en la banca. Cábol en la banca. Entró al minuto 67. Pero tampoco es que digas, puta, la profundidad de plantel del Guadalajara es para pelear los torneos por el título. No, sí, indudablemente está limitado. Pero la verdad, escuchando a Fernando Gago, tiene razón. Hay que ir partido a partido. Tiene siete partidos igual que el América y los que van a jugar con Kaká en este mes de febrero. Y lo contrario a lo que hace el América, que tiene un plantel más vasto y que está haciendo rotaciones y no sé qué tantos experimentos. Pero Gago va partido a partido y como bien lo menciona, el que esté, el jugador que tenga listo, lo voy a poner a jugar. Y yo comparto esa idea de no estarle moviendo constantemente a un equipo. Y no le dio frío al momento de declarar después en conferencia de prensa para decirse sí. Yo voy por los dos torneos. Eso es lo que tiene que decir un entrenador grande porque si no, sale el otro. Vamos a ver, paso a paso, no estoy seguro. Este compadre se puso los de Argentina y dijo, voy sobres. Está bien. ¿Por qué? Ya lo van a empezar. ¿Qué va a decir, Jorge? No, que diga voy por uno. No, que diga voy por uno. Hay entrenadores que se rajan. Ojo. Aquí estamos viendo el rival de Chivas, ¿no? Pero hablando de Gago, del tema Gago, el tipo le tiene que dar esa confianza que él siente le tiene que dar al plantel. Así debe de ser. Acuérdense lo que hizo Paunovic después de la Alice Cup. Reventó al grupo. Reventó al grupo. ¿Cómo le fue? Del carambas. El técnico está para eso, para convencer al plantel, para convencer al jugador, para decirle a Gutiérrez. Y para ponerle el pecho a las balas. Claro, y para decirle a Gutiérrez, oye Gutiérrez, te quiero bien, te necesito bien y quiero que hagas esto adentro de la cancha. Claro. Y eso es convencer al jugador. Para eso están los entrenadores. Tú naciste listo, ¿verdad? Me parece. Bueno, si estás listo, al volver de la pausa volvemos con tu sección del touch del profe Cecilio de los Santos para analizar lo que el Guadalajara hizo y dejó de hacer contra Atlético de San Luis. No le cambien. Esto es punto final. Es momento de analizar a mi querido Cecilio de los Santos. Bueno, a él no. A sus jugadas. Bueno, sí. Bueno, también. Bueno, va. Ah, bueno. Analizamos todo si decimos que eres un tremendo crack. Bueno, por eso. Date como magnate, papá. Si quieres, me dejo analizar. No. Ah, muchas gracias. Ya estás. Está todo bien. A ver, vamos a hablar en serio. Vamos a analizar. Este, vamos a analizar primero el penal. Luego vamos a ver la jugada esta que Padilla se equivoca. Me parece que es Padilla. No vayas a poner la alineación que pusiste ayer, Ceci, porque la pusiste todo mal. No, no, para, 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 para. No, impresentable ayer te viste. Para, 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 impresentable. Para. Pero bueno. La alineación de ayer la puso el productor. Y la puso Beto. Ah, le reclaman a las manos, desgraciado. Seguro, que le reclamen a Beto. Sí, sí. Un error de ver, hombre. Nada más pusieron a Nahuel Guzmán de delantero. Pusieron. No viste que había jugadores. No. Pusieron a Pisado. No viste que había jugadores afuera de la cancha. Ponle play, Ceci, ponle play. Vamos a hablar en serio. Ahí te va. Vamos. Vámonos. Aquí es Briceño. No, este que es, que está aquí, Briceño. No, la diferencia. Cuando hay espacio para que tú salgas jugando de atrás, no, los jugadores se ven bien. O estoy equivocado, Claudio. No, no, muy bien. Y mira que el pollo, Briceño, es un virtuoso para salir jugando. Claro, claro. Vámonos. Entonces, Briceño va a descargar con el piojo alvarado que va a aparecer por la zona derecha. Corramos la jugada, muchachos. Este es el piojo. Pero, pero, hay que ver cómo Chivas acompaña, ¿no?, al piojo, que es este, con tres jugadores. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Y vamos a ver en rojo cómo está marcando San Luis, ¿no? Y vean dónde está Beltrán y dónde están los contenciones, los volantes del equipo de San Luis. Mirando la playera y mirando la pelota y mirando el número del rival. Corramos la jugada. Ahí vamos. Y veamos, y veamos, otra vez, adentro, enganches, llegan, lo que comentábamos ayer, Jorge, no sé si te acuerdas del tema de Lara. O sea, que cuando tú estás mal parado, normalmente llegas tarde, llega tarde Dorado, ¿no?, tranca en esta zona, le mete el pie a Beltrán. Penal para el equipo de Chivas, me parece a mí, bien cobrado. No sé si para ustedes. Sí, bien cobrado. ¿Están de acuerdo o no? No, no hay duda. No hay duda, ¿no? No hay duda. Muy bien. Los dos fueron, ¿no? Y aquí, ¿no?, Guzmán va a canjear el penal por gol y Chivas, a partir de aquí, no sé si para mi querido John Laguna, empieza a ser mejor y empieza a mandar en el partido. Esa es la verdad. Pero también cierra bien el primer tiempo, yo insisto, Ceci y San Luis, creo que el mejor momento de San Luis fueron los últimos 15, 20 minutos. Un par de tiros, hay uno que pega en el horizontal. San Abria, le pega en el poste una, pero hasta ahí, porque este, porque el portero no, Rangela, anduvo casi de vacaciones, no tuvo muchas llegadas, ¿eh? Bueno, corramos la jugada. Y este es el compromiso que yo les decía, a ver, echámosla tantito para atrás, muchachos, poquito más hacia atrás, poquito, poquito, poquito. Ahí, ahí, esto, esto es lo que yo creo que se llama compromiso, este es Beltrán, ¿no?, de ir a buscar y recuperar la pelota lo antes posible. Luego, luego, orden, uno, dos, tres, cuatro, bien parados los cuatro defensores, pero bien parados, de verdad, con un solo delantero, esperando a ver qué va a pasar, pero todos perfilados y mirando los rivales y la pelota. Corramos la jugada, compromiso, ahí le va. Beltrán, Beltrán es el que roba la pelota en esta zona. Ahí está Beltrán. ¿Quién lo está acompañando? Gutiérrez. Corramos la jugada. Y ahí viene el contragolpe, ¿no? Entonces, va a aparecer el Piojo, va a aparecer Guzmán por acá, y va a aparecer el pibe Padilla, ¿no?, que es este, y con él van a descargar la pelota. Lo voy a cambiar. No me la quiten, lo voy a poner en verde, porque como vamos en verde, como vamos en ataque, es verde, ¿no? Y van a ir, y van a ir contra solo un defensor. Vean la pelota de tres dedos que mete Gutiérrez, que es este, ¿no? Vean la pelota que va a meter aquí a esta zona. Corramos la jugada. Ahí está. ¿No? Este es Padilla. Y vean, muchachos, cómo empiezan a picar, ¿no? Por aquí, este es Guzmán, y aquí viene el Piojo. Corramos la jugada. Va a llegar un momento que van a ser tres contra uno. Aquí está. Aquí está. Me parece que Padilla elige muy mal. ¿Por qué? Porque solo está volteando para este lado. Si ustedes ven la cara de Padilla, está volteando solo para acá. No está volteando para el otro lado. Va a avanzar la jugada, y ustedes van a ver que está mucho mejor posicionado el Piojo Alvarado que Guzmán. Corramos la jugada. Corramos la jugada. Para mí, no sé si para ustedes. Ojo, de aquí es muy fácil, ¿eh? Pero para mí el tipo no espejea ni voltea para ver cómo viene su compañero. ¿Cómo ven, Claudio? Sí, la verdad, elige mal. La verdad que ahí tenían la ventaja numérica, ¿no? De dos contra tres, y prácticamente tenía la opción de disparar cruzado. Que normalmente, digo, ya sobre el final, en el desarrollo ya eran tres contra uno, ¿eh, Claudio? No, elige mal. Esa es la verdad, ¿no? Se la da Alvarado y entra caminando. Sí, no, y te digo más. Normalmente, en el fútbol profesional, y no me van a dejar mentir, tres contra uno tiene que terminar en gol. Sí. Es así. ¿No? Sí. Totalmente de acuerdo. La pelota va retrasada y le complica totalmente a Marín. Sí, ¿no? Digo, deja ir Chivas esta jugada. Esta era clarísima de gol. Vamos a la siguiente, muchachos. Muy bien. Vamos. Vamos a la siguiente. Nos convenciste, Ceci, nos dejaste sin nada. Ah, bueno, está bien, está bien. Bueno, aquí otra vez hay recuperación. Vean, ¿eh? Vean que esto es bien importante, muchachos. Recuperación inmediata de la pelota. Recuperación inmediata. ¿Quién va a aparecer por afuera? Lo van a ver ahora, ¿no? Va a haber una transición y va a aparecer, ¿no? El lateral derecho mozo. Aquí está. Paran poquito más atrás, muchachos. No me apuren. Denle con calma. Ahí va. Ahí está. Ahora, ¿qué hay que contar acá? Gente junto con la pelota. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Copando la zona, ¿no? La zona normalmente va a ser esta, pero hay cinco jugadores de Chivas cerca de la pelota. Y ahí es donde el jugador tiene la opción de descargar en uno o de descargar en otro. Corramos la jugada. De primera llega a Mozo. Aquí lo estamos viendo, pero también hay que ver, ¿no? Cómo van llegando adentro del área. Está bien marcado, ¿no? El delantero de Chivas. Pero hay mucho espacio. Llega tarde otra vez el defensor y termina cometiéndole penal a Mozo. Corramos la dama, aparte, Ceci, el que le comete la falta, que es el volante por izquierda y su labor de sacrificio por tratar de rescatar la jugada, pues no sabe defender. Es Jürgen Damm. Es Jürgen Damm, ¿no? Que Jürgen Damm entró de cambio, ¿eh? Entró de cambio. Entró por Vitinho, porque... Correcto. Porque Mateo lo secó prácticamente. Correcto. Correcto. Oye, cada vez gana más en personalidad, Guzmán, ¿eh? Sí. Y otra vez, aquí estamos viendo. Es penal, ¿eh? Para mí es penal, clarísimo. ¿No? Y mira, para mí esta es más roja que la de Acevedo, ¿eh? Híjole. Pues le tiene una plancha. No, 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 no. No, no, no. O sea, muy bien, no, 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 no. Muy bien. No, no, no. A ver, véanla, véanla. Hay una toma, hay una repetición de cerca que ves que lo plancha dentro, en la parte de arriba del tobillo. Acevedo también, Aguirre, ¿eh? A Aguirre le deja una... Pero ahí es una pelota dividida. 30 centímetros. No, también, también se habla... Bueno, también se habla de compromiso y es esto, muchachos, ¿eh? Que no me apuren la jugada. ¿Tan apurado? ¿Se quieren ir temprano? Ah. ¿No? ¿Sabes qué pasa, Ceci? En la anterior, yo siempre creo que es que contra el fútbol de primera no hay defensa. Y el toque de primera para Mozo es muy buen en la jugada anterior. Ah, no. Es excelente. Por eso. Pero y cuando lo haces a velocidad y con precisión, peor tantito. Claro. Es más difícil, ¿no? Y esto es compromiso, muchachos. ¿No? Porque Guzmán ya había pateado el primer penal y este lo asegura, le pega de empeine, un rayo y lo canjea. El penal lo vuelve a canjear por gol. Ahora sí, corramos la jugada, muchachos. Bien. ¿No? Dos a cero ganaba el equipo de chile. Y ganaba bien, ¿eh? La importancia también de tener un once tipo, ¿no? No, porque claro. Algo pasaba con Paunovic es que no sabías quién iba a jugar. De acuerdo. El próximo domingo. Y aquí ya sabes quién juega en la... Ahora no jugó. Familiar. Claro, ahora jugó Briseño porque el tío está lesionado, pero sabes que van a jugar en medio el Pocho con... Nene Ventran. Con Putti, claro. Sabes que por la derecha va a jugar el Piojo. El programa de matar a Paunovic. No, 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 pero de verdad, John, no repetía alineaciones, así es muy difícil. No, mantener el paso, mantener el ritmo. Más allá de los dos goles, más allá del desarrollo del partido, que fue mucho mejor el equipo de Chivas, también el compromiso, lo que estábamos hablando, del compromiso de la recuperación de la pelota, del compromiso de Guzmán para patear dos penales, no para reventar de la cabeza al arquero. Vean esto, muchachos, el compromiso que tiene Chivas. Corramos la jugada, muchachos. Ahí vas. ¿Quién es este? Gutiérrez. Eric. Es Gutiérrez este que está acá. Vean lo que va a pasar, muchachos. Corramos la jugada. Salva a Gutiérrez. Saca un gol de la... En la raya. Es que ya le entiende a Gago y no le entendía a Paunovic. No. Eso lo dijo él. Eso lo dijo él. No, no, pero... Pero, Verca, de verdad, es compromiso esto. No, esto estoy seguro que el torneo pasado, Claudio, Gutiérrez no hacía esto. Y en la marca, todos peleándose, Alan Estemoso estaba peleando con Durado y luego finalmente el otro, pero bueno, se equivoca el tal Arrangel, ¿eh? Sale mal y ahí lo cubre muy bien Eric Gutiérrez. O sea, hay como dice Ceci, el compromiso de no desentenderse. Ah, ya, cumplí con mi marca. Si no va y le ayuda. No, y después de tirarle M al arquero, ¿no? Mira que te equivocaste. Tú saliste mal, ¿eh? No, voy, peleo y trato de sacar la pelota. Y este gol, Ceci, complicaba el final del partido, ¿eh? Pero, por supuesto, por supuesto. Digo, la verdad, creo que ganó Merca, ganó, muchachos, ganó y ganó bien, ¿eh? Bien. Me parece bien. Vamos a una pausa y regresamos. Querida afición, hoy recibimos un gran mensaje de parte de la FIFA. En 2026, nuestra selección nacional va a jugar el partido inaugural de la Copa del Mundo en su casa, el Estadio Azteca, como debe ser. Por supuesto, me da mucho gusto que vamos a jugar teniendo tan cerca el apoyo de toda la afición mexicana. Pero también me recuerda la gran responsabilidad que tenemos de cara a este importante momento para el fútbol de nuestro país. No podemos más que darlo todo fuera y dentro de la cancha. Este 2026, México juega de local. Y de la mano de la afición, haremos de este un Mundial histórico. Vota por el Jimmy Lozano. Vamos contigo, Jaime. Sí. Estamos contigo en esta participación del Mundial. Y quitando el comentario heroico, estoico, protagonista por parte del entrenador del tricolor. A ver, mi Sir John, ya se confirmaron que no van a ser 10 partidos para México, sino van a ser 13. Y la buena noticia es que va a ser un doling inaugural en el Estadio Azteca. Acá está el 11 de junio del 2026. Pero tú estás acostumbrado al Sofai Stadium y al AT&T y al Estadio del Galaxy. El Sofai. El Azteca es muy guapo, pero se dejó de bañar hace años. Ya necesita que le den una cortada de pelo, que le rasuren las piernas y lo pongan a dos porque ese estadio se está cayendo a pedazos. Mira, yo creo que todos nosotros amamos al Azteca, pero es una realidad lo que dices. Y sobre todo la comparación con el Acron y con el BBVA, que son estadios más modernos. Pero hay tiempo para modernizarlos. Se los pidió la NFL, lo hicieron y ahora viene otra Copa del Mundo. Yo no veo por qué no puedan arreglarlo y tenerlo listo. Lo que importa es, bueno, a mí, la cancha, que funcione el Wi-Fi y de ahí arrancamos todos. Ahora, a mí me encanta el Estadio Azteca. Es histórico. Es entrar y oler a nachos, a cerveza y a otras cosas. Qué rico. Pero acá lo importante es que México tiene partidos protagonistas. Sin embargo, el más destacado es el inaugural y uno de dieciséisavos de final en el Estadio del Monterrey. Así que tú digas, puta, nos dieron así grandes juegos, tampoco, ¿eh? Bueno, nunca sabes, ¿no? Quién quiere ese de ronda de dieciséis, puede quedar cualquiera. Ahora, la verdad que nunca sabe. Pero la inauguración, dentro de lo diferente que es el Mundial, es un partido diferente también. Claro. Porque es todo, todo el planeta viéndote, ¿no? Es muy complicado abrir el Mundial. Ay, va a ser maravilloso ver el estadio más importante en la historia de este deporte, para mí, ¿eh? El único estadio en la historia que ha albergado tres copas del mundo, el Estadio Azteca. O sea, entra el Wembley, entra Maracaná, entran estadios históricos, ¿no? Sí, ¿tres meses? No, 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 a lo que voy es que tú dices que el más respetable, pero también lo tenemos que poner a competir con otros historias. Te voy a decir, de la Azteca, una cosa muy importante, porque yo estoy viejito, soy un poco más viejo que tú. No había peleé, pero peleé se coronó campeón en el Azteca, nada más, ¿eh? Sí. Y Maradona besó la copita en el Azteca, los dos que, para mi gusto, han sido los mejores jugadores en la historia de este deporte. Innegable. A ver, a ver quién llega como figura a ese Mundial, ¿no? Pero el problema es que no se va a coronar en el Azteca. Esa es una gran pregunta. ¿Quién va a llegar, mi querido emperador, como la revelación o el futbolista a seguir en esta Copa del Mundo 2026? No, todo indica que va a ser Kilian Mbappé, pero bueno, yo coincido con ustedes de que la emoción de que México participe otra vez en un Mundial y que tenga la inauguración y todo, y el Estadio Azteca, pues es este, para uno es la catedral del fútbol mexicano, pero coincido también de que le tienen que hacer mucha remodelación, ¿no? Porque en las tribunas, la verdad que están muy precarias, pero también hay que sacar ya ese equipo que quiere seguir jugando ahí, ¿no? Para poderlo remodelar, ¿no? Ahora, en cualquier momento, pequeño detalle, es el dueño, ¿no? El América, entonces, pues se está haciendo con su juguete lo que se le da la regala de la gana, ¿no? Ahora, en cualquier momento se le cae el Palomar. Ya no está. Es contra la URSS, ¿no? En cualquier momento se le cae. ¿Qué obligación tiene México en el Mundial, eh? ¿Qué obligación tiene México en el Mundial? México, meterse a semifinales, meterse entre los cinco mejores. Esa es la obligación. ¿A semifinales? ¿Va a jugar siempre de local, Merca? Ah, hijo, ni siquiera en el 70 ni en el 86 contra Alemania y no había nacido. Bueno, ya estaban haciendo. Si pierde con Alemania por penales. Por eso, y quedó fuera. Competieron el gravísimo error de sacar a México. Lo llevaron a Monterrey a Juan Acachetigre. Porque pensaron que iba a terminar en segundo lugar. Sí, bueno, van a sacar a la selección mexicana también un partido a Guadalajara. Entonces... A ver, tú para... A ver, dame, Lesslie, ahora que al Jimmy solo le faltó ponerse la bandera de México encima... Ya la tenía puesta en el pecho. ¿Qué? A ver, ¿tú qué, qué? ¿Yo qué? ¿Qué de qué o qué? ¿O qué de a cómo o qué? ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres que llegue México? A cuartos de final quiero, al quinto partido. ¿Eso quiero? ¿Eso quieres o eso crees que va a pasar? Ah, no, ¿tú no piensas cosas chidas? No, yo pienso cosas chinflonas. Pero es diferente, Sir John. Una cosa exacta. O sea, a ver, esta selección mexicana, ¿hoy? ¿Hoy? ¿Para qué está, Sir John? ¿Hoy? ¿Hoy? No, 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 para sufrir en fase de grupos. O sea, entonces en dos años con el proceso que esperamos... Pero faltan dos años, faltan dos años, ¿no? Pero en dos años no se hace magia, acá. Y es de momentos, ¿no? Porque ves selecciones que, lógico, tienen a los mejores jugadores del mundo, ¿no? Como Brasil, Argentina, etcétera. Pero el tema, por ejemplo, de Croacia, de Marruecos, en un tiempo Bulgaria. Y creo que México pudiera aprovechar esa condición de que llegue... Que trabaje bien, lógico, en lo deportivo y también la motivación de estar en casa. Va a haber un evento clave que va a ser la Copa América. Porque en el fútbol mexicano pasa cualquier cosa. Ah, estás insinuando que... O me equivoco, mi querido Murrieta. Lo platicábamos en el corte. ¿De acuerdo o no? Yo veía muy entusiasmado. Yo creo... Jaime lo sabe que es un tipo... Claro, es un hombre que aparte lee muy bien el prompter. Felicidades. Anda, muy negativo. Pero está bien, está bien. Nosotros también leemos prompter. Pero, ¿qué tal que no llega? Porque son tan volátiles los federativos. Por eso. Son tan desequilibrados que pueden darle... Te empoderan hoy. Una patada en el trasero en cualquier momento. ¿No viste la palabra de moda? ¿Cuál es la palabra de moda? Resiliencia. Una. Dame otra. La palabra de moda. Empoderamiento. Te empoderan hoy. Mañana te pegan un boleto. A ver, entendamos algo. Jimmy Lozano no está para dar discursos de emoción. No es su trabajo. No. Su trabajo es llevar esa emoción al jugador y que entregue resultados en la cancha. ¿Pero tú garantizas que esté en el Mundial? Jaime Lozano. Yo... No, no, nadie. Si México termina... Lo que yo sí que... Yo sí exigiría... Como penúltimo lugar de la Copa América, que ya ha pasado, ¿eh? Pasó en 2011, me parece que quedó en último lugar. Si México llega a tener una participación calamitosa en la Copa América, ¿no echan a Jaime Lozano? ¿Con lo nerviosos que se ponen los directivos? Probablemente. Entonces... Lo único que yo quisiera, quisiera, de veras, es que México debería jugar todos los partidos en el AC. Sí, de acuerdo. Todos. Yo también. Así como Inglaterra lo hizo en el 66, todos en Wembley. Pero va a ir una Guadalajara, ¿eh? Va a ir un partido a Guadalajara. ¿De quién son esas ideas? Adivina, adivinador. Adivina, adivinador. Mira, escuchemos la versión del país que va a tener más partidos, Estados Unidos y Greg Benhalter. ¿Berhalter? 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 A ver, Emperador, entonces tres estadios, si México va a jugar dos en el Azteca y un partido en el Estadio Akron. ¿Qué opinas al respecto? No, bueno, coincido con ustedes que deberían haber conseguido jugar todos los juegos en una sola sede y en el Estadio Azteca. Pero a Estados Unidos también le va a pasar lo mismo. Va a jugar dos en Los Ángeles, California, y otro en Seattle. Y también no me acuerdo que otras. ¿En dónde? En Los Ángeles, ¿eh? Y acá las distancias están más largas que en México, ¿eh? También. Ojo, ¿eh? Que la final no va a ser en el Estadio de Jerry Jones. Yo pensaba que se iba a jugar en el de los Vaqueros de Dallas porque esos eran los rumores que sonaban constantemente. Y no, va a ser en New Jersey, en el Estadio de los Gigantes de Nueva York. Correcto. Y de los Jets. ¿Y qué se dice? ¿Sabes por qué, Jorge? Pero, sí, yo... Porque ayuda con el horario europeo. Nada más hay cinco horas de diferencia con Nueva York, con Europa, y en el 94 cuando se jugó acá en el Rose Bowl lo pusieron a las 12 del día en pleno verano. Final infomable. Todo el mundo muriéndose de calor para que se pudiera... Para que pudiera verse a las 8 de la noche en Europa. Acá también se jugó a las 12 del día a la final, ¿eh? ¿Acá se jugó a las 12 del día a la final? Claro. Claro. Las dos finales. Brasil-Italia e Inglaterra-Alemania. ¿Qué es de Argentina-Alemania? ¿Puedo meter el dedo en la llaga? Donde quieras meter el dedo. No, no, no. Es tu decisión. No, no, no. Tampoco. En la llaga sí. Es tu decisión. Pero rápido, rápido. Yo digo, ojo la Copa América porque esa aparente armonía que hay hoy con el Jimmy Lozano se puede acabar, ¿eh? Ojo. Qué negativos andan. Pero perdonaron a un técnico que lo golearon 7-1 y no pasó nada. Lo dejaron. ¡Vamos a pausa! Pero acuérdate que el Jimmy es mexicano. Como Jimmy Lozano con ese entusiasmo y volvemos a punto final. Es una... Obviamente cuando ganas 3-0 todo parece más perfecto pero bueno, no lo es todavía para nada. La verdad que ha sido una tremenda entrada que al arquero se le pueden ver todos los tacos de los botines y le ha hecho... le ha cortado la pierna pero tremendamente. Es increíble que perdamos así a nuestro delantero pero todavía no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo va a estar fuera. Creo que cuando viene el coterminante porque viene sobre el final del primer tiempo y después cuando arranca el segundo llega el tercero que la verdad que desde el punto de vista enemigo fue letal, ¿no? para un equipo y para el otro ellos tomaron mucha confianza empezaron a ganar las divididas nosotros lo contrario creo que tenemos un par de situaciones ellos también se hizo un partido abierto y que bueno terminó así abierto hicimos los cambios buscamos soluciones. dos noticias y no por orden de importancia la más destacada tristemente es la durísima lesión que sufre en esta jugada el mudo Aguirre va a rematar y acaba con gol el futbolista mexicano que si ha dado algo adolecido es de lesiones pero luego vean la imagen tremenda en la cual Acevedo sale con la pierna derecha y le pone los tacos a la altura de la espinilla en este momento se encuentra el mexicano en el hospital obviamente lo van a tener que coser desconozco el término médico en este momento pero es una lesión grave Tocayo si yo creo que era de roja haya sido intencional o no es una entrada de roja de tarjeta roja le abre le abre la pierna y tiene que salir en camilla Eddie Aguirre que mal anda Santos por cierto y Atlas es un equipo indisciplinado pero ha ido rescatando algunos marcadores interesantes en las últimas jornadas y hoy gana con toda categoría claro que preocupa lo de Aguirre lo del mudo vamos a esperar porque yo vi que salió con una cortada terrible producto de una entrada artera hay un penale y sabes que lo peor Jorge Jorge sabes que pasa también yo conozco al mudo lo conocemos bien con Claudio en las viajes a Santos buen chavo y estaba en su mejor temporada en ninguna había tenido cuatro goles caramba que pena me da con lo del mudo para mí para mí muchachos para mí estoy totalmente de acuerdo con Jorge era roja y cárcel es que no sabemos si fue con el río ni amarillo pero de roja sí no pero de parte imprudente yo creo que de momento lógico Acevedo va con la intención de parar pero al momento que ve que llega tarde él inconscientemente alza el pie alza el pie y lo hace creo que a propósito y después arrepiente Ceci nosotros estuvimos en la cancha no sea malo poder recoger la pierna pero los entrenamientos hasta luego ya que igual decían me lo llevo no te terminabas repitiendo yo creo que pasó con Acevedo esto cómo no sí estoy de acuerdo contigo Claudio sí muchas veces no dices podía haber recogido la pierna y la dejé ir no digo yo creo que aquí yo para mí es roja mira esta toma ahí va con la pierna derecha yo tampoco pienso que vaya con la intención de lastimar ni mucho menos pero imprudente sí pero claro es imprudente es imprudente y tiene que ser de expulsión ahora un detalle para Santos en este torneo solamente ha ganado un partido el anterior ganó siete quedó la temporada pasada en noveno lugar play in y para afuera te llamabas Marta lo de repeto es para que le falten al repeto a ese entrenador porque qué bárbaro qué malos resultados entrega con Santos sí y el torneo anterior Jorge se metió porque castigaron a Querétaro te acuerdas por eso entraron porque no no acabaron entre los dos primeros entonces la verdad que este señor que vaya de regreso a dirigir al defensor esporte y que allá les va bien a todos los charrúas que se me disculpe el término taurino pero la de hoy no está como jornadas de toreros yo no quiero ver esa imagen de Giovanni dos Santos donde el pollo briseño ahí sí va con toda la levocía y ventaja a reventar a su compañero de profesión hombre es un boquete tremendo es una jornada de verdad de verdad sí no 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 ojalá nada más sea cortada la del mudo ojalá pendientes del reporte médico que se recupere pronto el mudo Aguirre que se recupere pronto ojalá solamente sea una cortada que le pongan cuatro goles y yo estaba peleando ahí con Salomón ojalá nada más sea la cortada si nada más es la cortada puede jugar el próximo partido si nada no creo bueno no y el golpe y el golpe y el golpe pausa volvemos a punto final estos perros ladran y no muerden vean los números de Xolos y vean los números de Miguel Herrera 35 partidos dirigidos en esta segunda etapa 8 triunfos 7 empates y 20 derrotas inferior al 30% de efectividad Miguel no tiene que demostrarle nada a nadie es un técnico que ha ganado en el fútbol mexicano con América ha tenido dos títulos de liga creo que no tiene que demostrar nada como entrenador el problema Ceci es que si analizas este torneo y el anterior sus números son realmente tristes no ha ganado un solo partido ya lo quieres echar pero ya mañana tal vez en el torneo pasado John y terminó en el lugar 15 son números raquíticos es indefendible ahora no ha ganado un partido pero a mi lo más preocupante los otros días lo dije aquí en el programa y luego lo repetir yo le tengo muchísimo respeto a Herrera está más preocupado por los demás que por su equipo el torneo pasado hizo 20 puntos lugar 13 creo que junto con la de Tecos y Veracruz es su peor etapa por eso pero decime una cosa el tipo sigue mira el tipo sigue aquí estamos en el confianzómetro tiene cuatro puntos Diego Mejía un punto cesado dos puntos de Herrera y nueve puntos de Fentales que para mi es de lo mejor ay Miguel tampoco es que tenga un plantelazo es que dicen que anda distraído Miguel Herrera pero nosotros lo conocemos de años la verdad siempre en las buenas siempre se ha portado bien te da entrevistas anda por todos lados volvemos en chivas aspirante al título pues la gente dice que no bien nos vamos emperador nos vamos tocayo nos vamos mi querido César nos vamos mi querido Sir John gracias gracias arriba el Toluca y hasta la próxima tchau